Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Y qué creen? Estamos esta noche rayados de la felicidad. Mi compañero Horacio Villalobos y su servilleta. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Mandamos nuevamente a Ruiz Gilí fuera del programa. Exactamente. Ya, está suspendido un tiempo. Por hojaldra. No, no es cierto. Está fuera de México. Pero tenemos una muy buena información, así que, por favor, quédense ahí donde están sentados. Lourdes, ¿cuál es la tuya de ocho, por favor? La mía de ocho es, evidentemente, mi partido en este momento de mi Toluca contra el Atleti. Por eso vine de rojo. Estoy de rojo. Y es como si estuviera en el estadio. Ok, me parece perfecto. Pero la otra del programa. No, yo con eso me voy. Ah, muy bien, perfecto. Ah, no, ¿verdad? La mía es, también tiene que ver con rojos. Que Canadá dijo que si se mueve el capítulo 19 del TLC, pues que se van, ¿eh? O sea, tú traes una internacional. Yo traigo una nacional que es buenísima. Bueno, yo quiero que la cabeza sea, si merezco la cárcel. Esto respecto a la mujer del señor Javier Duarte, de Javirú, ¿no? Pero bueno, ahora te platico. Pero ya cuando le sacaron lo de los regalos a la novia. Es que, fíjate nada más, o sea, Javirú, fíjate, hay un dicho que dice, lo feo da lata, lo feo da lata, y mi Javirú, infiel, fíjate nada más. De amantuca y todo, pero amantuca además pagada por el erario, lo cual es muy, muy de México, muy de México. De México, muy de México. Sí, que la amantuca, y luego le das trabajo a la amantuca. Pobre de la amantuca porque encima echárselo y todavía trabajar es doble trabajo. Qué ojo, no se está tocando el tema en un tema ético ni moral. El tema es, y por lo que lo saca la PGR, es porque se hicieron los regalos con dinero del erario. Aquí no estamos hablando, cada quien tendrá la cola que le pisen, cada quien sabrá de su existir. Aquí el único punto es, si lo hiciste con dinero del erario y el señor está en la cárcel, es por eso que sale. Exactamente, el señor puede hacer con sus verijas lo que se le pegue la gana. Aquí el tema es que le mantengan sus amantes, pues sus primos o él mismo, pero no el erario. Exactamente, ese es el punto. Bueno, pero hasta les dan trabajo. Hubo uno que hasta la convirtió en ministro, fíjate nada más, es verdad. Pero más antes, mucho más antes, fue la secretaria. Bueno, sí, ya, no, 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 no. El tema es que mi Karime Macías, según el gobernador de Veracruz, por supuesto que puede ser muy vinculada, y bueno, él está diciendo que aunque la PGR declara que no hay un pacto con Duarte para no tacar a su esposa, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, precisó que hay evidencias diversas y muy sólidas que servirán para procesar a Camirú Macías, mejor conocida como Sí merezco Karime Macías. Es que sabes qué pasa, que era lo que decíamos, está muy bien, o sea, y felicidades a este gobierno de que haya dado este primer paso por meter a la cárcel a alguien que el propio presidente del Revolucionario Institucional durante las elecciones del 2016 le pidió varias veces al presidente quitar a este gobernador por lo que se hablaba y se oía, ¿no? Claro. Y que era, evidentemente, una cosa son las habladas, ¿no? Sí. Y otra cosa es probarlo. Pero, pues, si le decían, si queremos ganar el Estado, pues, hay que quitarlo, no podemos quedarnos con él. Oye, pero... Y todo el mundo decía, ¿cómo? O sea, agarraste nada más a Javidú y Karime está libre. Exactamente. Cuando todo el mundo decía que Karime es más, era mucho más inteligente que él, porque por lo pronto se quitó el gordo y se quedó con el gordo, ¿no? Fíjate, se quitó el gordo. Se quedó con el gordo. Se quedó con el gordo. Lo dejaba tener su amantuca para no tener ni siquiera que cumplir probablemente las obligaciones maritales. Muy lista, ¿eh? Muy lista. No, el gordo, échatelo para acá. No, y ahora está rica millonera en Europa. Es decir, ella no tuvo que ver nada en esto. ¿Por qué no podría pensar? Huyó con él por solidaridad y amor. Pero, bueno, con base en las evidencias que estamos viendo, pues, no había amor. Había, más que nada, digamos, una complicidad. Fíjate que yo tuve el gusto de conocer a... El gusto y ahora podemos decir el disgusto de conocer a Duarte cuando era candidato todavía. Y entonces, yo tengo una columna de sociales. Entonces, por eso luego me meto en esos temas. Exactamente. Y le pregunto. Le voy a ir al gobernador y va a llegar a casa. Sí, no sabes cómo amo a Karim. Es una súper vieja, ¿no? Está conmigo siempre y me ayuda y no sé qué. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y va a terminar el sexenio casado. ¿Por qué pregunto eso? Y es porque veníamos del sexenio de Felipe Calderón en donde todo el gabinete entró casado con una y salió casado, pero con otra. Sí, exactamente. Y entonces le digo, ¿y va a terminar casado con ella? Y me dice, obvio, ¿no? Ah, ok. Y mira lo que son las cosas. Lo que pasa es que nunca le pregunté a ella. Exactamente, pero... No tome en cuenta la opinión de la señora. No, pero espérate, ¿te dijo la verdad? ¿Sigue casado? Eso sí. Pero fíjate que mi papá decía... Yo me acuerdo cuando yo era niño y aparecía José López Portillo muy de la mano. Yo pensé que me ibas a decir José José y dije, ok. No, no, no. José José y la nena, no. José López Portillo, expresidente de México, siempre se presentaba con Gámez Romano López Portillo muy de la mano. Y mi papá decía, parejas de mucho tiempo que se abrazan en público tienen problemas en la intimidad. Y bueno, a final de cuentas tuvo razón. López Portillo acabó separado de esta mujer y después divorciado. Perdón, separado y luego se casó con Sasha Montenegro. Es decir, ahí estaba. ¿Cuántas parejas que están en los altos niveles de la política mantienen una imagen pública que es muy distinta a lo que ocurre en la privacidad? Pero bueno, el asunto es que Karime Macías puede ser vinculada a proceso según lo que dice el gobernador de Veracruz. ¿Qué va a pasar con el divorcio? ¿Cómo que va a pasar con el divorcio? ¿Se va a quedar con la mitad? ¿No se va a quedar con la mitad? O ya veremos. Porque hablando de divorcios, ¿qué tal el divorcio de Johnny Depp? En donde su mujer le pidió una pensión mensual de 50 mil dólares. Y el tribunal dijo que nada más se va a quedar con 7 millones de dólares. Que la verdad es que suena mucho, pero para lo que tiene el señor Johnny Depp es nada. Sí, pero Johnny Depp tiene problemas económicos porque gasta más de lo que gana. Fíjate, nada más. Venía leyendo y estaba escuchando. Tiene mil islas, tiene casas, tiene departamentos. La nómina, más o menos, se truena como 42 millones de pesos al mes. Imagínate nada más para mantener todo. No, en todo. Ah, ok, para mantener, digamos, sus propiedades, su personal. De nómina dicen que es un millón de pesos mensuales. Ahora, él fue a casarse con esta mujer, Amber Heard, que es una absoluta fichita. Una de esas, existen fichitas, punto. Se casó con una fichita. Y esta fichita lo despelucó y fue la que subió el video donde lo estaban provocando para que se viera que Johnny Depp era un hombre violento y que lo acusó de haberla golpeado. A final de cuentas, todo Hollywood salió a decir que Johnny Depp era un hombre decente. Es lo que Hollywood salió a decir. Sí. Y esta mujer, bueno, de alguna manera salió con la suya. Pero conocemos otros casos. Pero, bueno, estos no roban, son actores. O sea, quizás nos roban el tiempo con malas películas, pero no nos roban de nuestros impuestos. Sí, su dinero se lo pueden echar como quieran, como el caso de Michael Jackson. O Nicolas Cage, que era multimillonario y acabó paupérrimo. Bueno, no está de indigente, pero es decir, gastó, 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 gastó. Y tuvo... Fue el de Living Las Vegas lo hizo. El actor de Living Las Vegas, ganador de un Oscar. Bueno, para que veas, entonces, sí, por supuesto, te pueden echar a la basura millones de dólares comprando frivolidades. Y, bueno, y cuando tú gastas mucho, a pesar de que ganes mucho, pues no te cuadran las cuentas. Pero, bueno, esta mujer acabará en prisión es un incógnito interesante. Si merezco o no la cárcel. Eso es interesante. Porque, evidentemente, no hay que ser Einstein para saber que los negocios manejaban juntos. ¿O no? Oye, ¿qué pasa con el TLC, Lourdes? Con el TLC tenemos que... Pues ya salió el gobierno de Canadá decir, ya ven que tenemos este... Es el Tratado Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Y, pues, sí dijo el gobierno de Trudeau, si el gobierno de Donald Trump busca eliminar del TLC el capítulo 19, nosotros nos levantamos de la mesa y nos vamos. ¿Qué dice el capítulo 19? Es lo que te iba a preguntar. Les voy a decir textualmente. Establece condiciones justas y predecibles para la liberalización progresiva del comercio entre las partes del TLC y, al mismo tiempo, que se conserven disciplinas efectivas sobre las prácticas comerciales desleales. Ah. Qué hubo. En México, evidentemente, también los senadores y los propios extraños también dicen, es una barbaridad pensar en eliminar el capítulo 19. Y como en su momento dijo también el secretario de Economía, que no fue hace mucho, una semana o dos semanas, cuando se dio a conocer que era el 16 o 19 de agosto que ya empiezan ya las pláticas de renegociación, todavía no sabemos exactamente. Y nuestro peor escenario, porque en la vida siempre tienes que ver cuál es tu peor escenario, el peor escenario no es una renegociación del tratado que hoy tienes, es que Estados Unidos te diga ya no vamos a hacer ese tratado y vamos a hacer un acuerdo binacional. Entonces, ojo, eso sí es gravísimo para todos. Porque Estados Unidos llega empoderado él va a maximizar lo que quiere, nos va a minimizar y la verdad es que los empresarios, por más que se han movido, incluidos los empresarios americanos, a decirle a la Casa Blanca, oye, todos hemos ganado con el TLC, sí hay que renegociar. ¿Por qué? Porque se hizo hace muchos años y la vida ha venido cambiando y traerlo al día de hoy, pero la verdad es que Trump, con él nunca sabes hasta dónde va a llegar esto. Una nota interesante al respecto es ahora la doble revisión que van a empezar en los aeropuertos para cualquier avión que vaya a Estados Unidos. Sí. Con lo cual, la gente va a tener que llegar, sí realmente, tres horas antes de su vuelo, porque van a ser sometidos a una doble revisión. Y al parecer esto va direccionado a que ni siquiera puedas subir tu teléfono inteligente al avión. Que si quieres llevarlo, lo tienes que meter en tu maleta y documentarlo. Sí. Es decir, las medidas estas de Trump respecto a este asunto de la posibilidad de terrorismo en un avión con tu iPad o con tu iPhone o con tu teléfono inteligente, ya no te hablo de una laptop. Entonces, si tú quieres viajar con esto, vas a tener lo que documentar muy probablemente. Ahorita está habiendo una doble revisión para cualquiera que quiera viajar a Estados Unidos. Y según cuentan los expertos, esto va hacia allá. Lo cual es gravísimo porque imagínate la cantidad de robos que pueden ocurrir cuando tu maleta, acuérdate, la mula no era lista. No, pero además, déjate tú de avisar a tu familia o avisar en el trabajo. Exactamente. ¿De qué creen? No llego a la junta porque cosa rarísima que nunca pasa en nuestro aeropuerto de la Ciudad de México. Exactamente. Hay tráfico aéreo, lo que sea. Es decir, doble revisión ya. Sí. Y después, muy probablemente, el no poder subir con tu teléfono inteligente. Otra de las perspectivas que hay sobre este tema, que no es un tema menor, el de Canadá y el de la intención de Donald Trump de eliminar el capítulo 19, es que la plana a lo mejor se la pueden enmendar los mismos legisladores en Estados Unidos a el señor Donald Trump y decir, oye, ahí no puedes llegar, hasta allá no puedes. Pero sí, la incertidumbre continúa. No estamos ni de lejos en los 22 y cacho, casi pegándole a los 23 pesos por dólar. Hoy se movió un poquito el tipo de cambio, pero nada que no vaya a suceder y que no sepamos ya hoy en día y estamos acostumbrados a vivir de que si hay algo de incertidumbre, pues sabes que la moneda se te mueve, ¿no? Claro. No vayan a salir a comprar, por favor. Mira, ¿qué te parece hoy? Tú ganaste en el rubro internacional y yo en el nacional. Los dos ganamos, fíjate nada más. Fíjate, qué bonito. Fíjate. No está Ruiz Gini para mancharlo todo, fíjense nada más. Fíjate. ¿Eh? ¿Te parece? Así las cosas empatamos, ¿no? Exactamente. Pero no es cierto, gané yo, la neta. Porque vengo de rojo y mi toluca... Yo también vengo de rojo, fíjese. No, no. Bye.